Y este año 2013 llegó con una fuerte ola de calor para la cual tenemos que estar preparados en todos los sentidos. Así que aquí tenemos algunas recomendaciones en contacto directo a tu espacio en televisión. ¡Suscríbete al canal! Actualmente la recomendación mundial es evitar la exposición solar de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Está comprobado que a estas horas el sol causa daños irreversibles en la piel. La radiación de tabuleta que es la principal causa de cáncer de piel, la intensidad de la radiación de tabuleta o el daño que puede producir la radiación de tabuleta depende de varios factores. Por ejemplo factores como el clima. A mayor altura, mayor es el riesgo. O sea mayor altitud, mayor daño de la radiación de tabuleta. Si yo vivo en Bogotá o en Tunja, esa radiación es peor que la radiación que voy a encontrar a nivel del mar. Otro factor no menos importante es la latitud. Entonces el sol que hay en las zonas del Ecuador, todos los que son países del trópico como Colombia, ese sol tiene mayor intensidad que el sol que yo puedo recibir en los polos. Por lo anterior, el uso de protectores solares debería ser obligatorio. Así que préstele mucha atención a esta recomendación. Cuando uno va a comprar un protector solar se debe fijar en el FPS, pero se debe decir FPS 50 más. Ese es un buen protector solar para protegerlo a una de las quemaduras solares. La otra herramienta de protección solar que según el especialista es más segura, más eficaz y más económica es su vestuario. Esa protección física consiste específicamente en el uso de una ropa adecuada de colores oscuros, porque el color oscuro lo que va a hacer es reflejar la luz. Accesorios como los sombreros y las cachuchas son indispensables para su protección. Un sombrero te protege no solamente la frente, sino te va a proteger las orejas y parte del cuello. En la medida en que el ala del sombrero sea más ancha, el sombrero va a proteger más. Protegerse adecuadamente de los rayos ultravioleta no solamente debe ser en la época de verano o de vacaciones, sino durante todo el año. En Bogotá, Daniel Muñoz Arias. Tus momentos, tu gente, tu día, todo en un solo lugar. Centro Comercial Bolívar Plaza, donde el centro eres tú, eres tú.